Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. La empresa de transporte de Copetran reactivará en los próximos días las rutas en el Departamento de Arauca. Las autoridades se comprometieron con brindarle la seguridad. Las autoridades del Departamento de Arauca se reunieron con representantes de la empresa de transporte de Copetran para cruzar información sobre las amenazas contra esta empresa y así poder reactivar nuevamente el servicio. Bueno, allí estuvimos, fue más bien con el gerente de buses de la empresa de Copetran y con el representante de seguridad de ellos. Hicimos un trabajo articulado de cruzar información, de evaluar la situación que ellos a través de medios habían dado a conocer de suspender temporalmente su actividad de movilización de los ciudadanos aquí en el Departamento. Las autoridades acordaron algunas estrategias de seguridad para que reactiven nuevamente las rutas en el Departamento de Arauca. Acordamos realizar una estrategia de acompañamiento para que ellos se sientan mucho más tranquilos en el ejercicio de esta operación de transporte público que realizan acá en el Departamento y creemos que en estos pocos días ellos estarán retornando nuevamente a sus actividades. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca, las garantías en las vías en un 100% no existen en esta región del país. Garantías al 100% no existen absolutamente nada, siempre hay un riesgo que corrimos. Nosotros lo que hacemos es siempre buscar que se den las mejores condiciones para que ellos puedan cumplir con su actividad. Los directivos de la empresa Copetran denunciaron que los grupos al margen de la ley los está extorsionando. Es lo que ellos han manifestado, que les han llegado panfletos extorsivos de grupos armados organizados residuales. Se espera que en los próximos días la empresa Copetran inicie nuevamente con sus rutas hacia el interior del país.